En cuanto acaben las obras del tren Me pienso ir en él Solo me temo alguna intromisión De los del vagón De tanto repetirla entendí el sentido de la expresión Que tanto llamaba nuestra atención al principio He dormido mal Se movía la sombra del sofá Como un barco petrolero alto soplar Subimos el armario Y las articulaciones de los pies Cuando hay humedad Aún me hacen daño Recuerdo bien el cuarto en el que entró ¿Quién me contrató? Y la puerta tapeaba en el rincón del archivador Mi nuevo alojamiento había estado un tiempo sin habitar Subí la persiana como al tocar la campana He dormido mal El cedro golpeaba el ventanal Como un barco petrolero alto soplar ¿Dónde vamos a dar daño? Cuando decida un destino Por venir no voy A perder a ningún engaño 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video